Hola, mi amor. Vamos a estudiar estos signos juntos. De arriba a la izquierda dice, do not pass. Repítelo. Do not pass. Abajo de do not pass, significa no left turn. Significa no left turn. Repítelo. Perfecto. Ahora para la derecha, en rojo dice, do not enter. Repítelo. Do not enter. Abajo de do not enter, la signa significa speed limit 55. Speed limit 55. Repítelo. Perfecto. Vamos a seguir por los demás signos. Por favor, mi amor, sigue estudiando. Y repita todos. Tomo. De arriba, donde está la bicicleta, significa no bicycles. Repítelo. No bicycles. Abajo de bicicleta es yield. Yield. Repítelo. Yield. Yield. En el medio, arriba, significa left turn only. Repítelo. Left turn only. Abajo de S en el medio, es through and left turn. Dilo. Dilo. Through and left turn. El lado derecho de arriba, dice, left lane must turn left. Repítelo. Repítelo. Left lane must turn left. Y el último en esta página, dice, one way. One way. One way. Repítelo. One way. One way. Significa railroad crossing. Rail road crossing. Rail road crossing. Repítelo. Rail road crossing. Abajo de S, dice, no turns. Dice, no turns. Repítelo. No turns. En el medio de arriba, significa right only. Right only. Repítelo. Right only. Abajo de S en el medio, significa no U-turns. No U-turns. Repítelo. No U-turns. En la izquierda y derecha, la signia significa no right turns. No right turns. Repítelo. No right turns. Y por último en esta página, significa through and left only. Through and left only. Qué bueno, flaco. Vamos a seguir. Vamos a empezar con la esquina izquierda. Dice, keep off medium. Dice, keep off medium. Dice, keep off medium. Repítelo. Keep off medium. Abajo de keep off medium, significa, slower traffic keep right. Right. Repítelo. Slower traffic keep right. En el medio, dice stop. Dice, stop. Dice, stop. Repítelo. Stop. Abajo de stop, dice emergency only. Dice, emergency only. Repítelo. Repítelo. Emergency only. Perfecto. Ahora, la esquina derecha dice, pass with care. Dice, pass with care. Repítelo. Pass with care. Abajo de S, significa, reserved parking. Reserved parking. Repítelo. Reserved parking. Perfecto. Ahora, vamos por el último página. Recuerda, mi amor, que lo repitas. Vamos a empezar con la esquina izquierda. Dice, no parking, bus stop. Repítelo. No parking, bus stop. En el miedo, arriba, dice, one way. One way. One way. Repítelo. One way. En la esquina derecha, dice, keep left. Significa, keep left. Repítelo, flaco. Keep left. Y, por fin, el último. Do not stop on checks. Dice, do not stop on checks. Repítelo, mi amor. Ya lo hicimos. Do not stop on checks. Do not stop on checks. I don't see, please. I do not stop on checks. If I make a look. Take a look. I know. CC por Antarctica Films Argentina